Esta melodía va a llegar para todas las babies de Houston, Texas Salimos de Tampico con destino a Houston, Texas Y a mitad del camino y una alarma que sonaba Todos los muchachos se asustaron de repente cuando poquito a poco la migra se acercaba Era un carro verde con blanco, prendió las luces y nos paramos A Nico se acercó y le dijo buenas noches y cuantos somos ustedes y digan de donde son Somos siete Somos de Palmeras, venimos de Tampico, vamos a presentarnos por allá por Houston La migración le contestó, enséñeme sus papelitos No se me escondan, no se me asusten que aquí los tengo a todos cortitos Y seguimos el camino rumbo a Houston, Texas Con ese sustito que me hizo sudar Y seguimos el camino rumbo a Houston, Texas Sin tener ya tiempo ni para cenar Y seguimos el camino rumbo a Houston, Texas Todos asustados con lo que pasó Y seguimos el camino rumbo a Houston, Texas Y el de los globos que no nos pagó I know you got it, baby I know you got it Right Now you're talking Cuidado con la migra, Nico Hey, muchachos ¿Dónde nació? Ignacio, señor Ignacio no vino Se quedó allá No ¿Dónde nació? Oh En Tampico, Tamaulipas ¿En Japayú, señor? Ah I'm an American citizen, sir Ok, muchachos Let's go Amigo se acercó y le dijo Buenas noches ¿Y cuántos son ustedes? Y digan de dónde son Somos de Palmeras Venimos de Tampico Vamos a presentarnos por allá por Houston La migración le contestó Enséñeme sus papelitos No se me escondan No se me asusten Que aquí los tengo a todos cortitos Y seguimos el camino rumbo a Houston, Texas Con ese sustito que me hizo sudar Y seguimos el camino rumbo a Houston, Texas Sin tener ya tiempo ni para cenar Y seguimos el camino rumbo a Houston, Texas Todos asustados con lo que pasó Y seguimos el camino rumbo a Houston, Texas Con aquella hambre que hay que caray Y seguimos el camino rumbo a Houston, Texas Adiós ¿Se acercó la asustinación? ¿Se acercó la asustinación? Amigos енты